Como que hay fiesta en el cielo Por allá en la cordillera se ve el sol nublado Las nubes están espesas porque va a llover Por allá en la cordillera se ve el sol nublado Por allá en la cordillera se ve el sol nublado Las nubes están espesas porque va a llover Siento mi corazón desbocado, en mi pecho cabalgando sin ninguna orientación Siento que mis ojos se han nublado, yo no sé si estoy llorando de tristeza o de emoción Y eso es porque estoy enamorado, siento que se ha desatado una tempestad de amor Y eso es porque estoy enamorado, siento que se ha desatado una tempestad de amor Si hay en el cielo, troedad, en mi pecho también Si hay en el cielo, troedad, en mi pecho también Lleven las cordilleras, aquí tampoco deja de llover La lluvia tiene derecho a la tierra, mi amor al tuyo lo tiene también La lluvia tiene derecho a la tierra, mi amor al tuyo lo tiene también Con padre Monti Enrique, con el arco para usted La montaña está rubiendo porque hay viento fuerte Se siente vibrar la tierra por la tempestad Las corrientes de los ríos se volvieron rebeldes Las corrientes de los ríos se volvieron rebeldes La molé de los cerros se quiere derrumbar Las corrientes de los ríos se volvieron rebeldes Las corrientes de los ríos se volvieron rebeldes La molé de los cerros se quiere derrumbar Siento que mi pecho se estremece como se estremece el monte cuando hay un fuerte huracán Siento que en mis ojos la corriente del cesar cuando se crece porque me pongo a llorar Uno se enamora muchas veces y hay una mujer que tiene para el hombre tempestad Uno se enamora muchas veces y hay una mujer que tiene para el hombre tempestad Si rujen las montañas en mi pecho también Si rujen las montañas en mi pecho también Si en el monte no escapa Aquí tampoco deja de llover La lluvia tiene la tierra mojada Mi amor al tuyo lo tiene también La lluvia tiene la tierra mojada Ay mi amor al tuyo lo tiene también Ay si en el monte no escapa Aquí tampoco deja de llover Ay si en el monte no escapa Aquí tampoco deja de llover Ay si en el monte no escapa Aquí tampoco...